Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de lo que seguramente puede ser un nuevo caso de violencia de género. Ha sido en El Rubio, en Sevilla, cuando un chaval ha matado de un disparo en la cabeza, presuntamente, a su novia de tan solo 17 años, una menor de edad, a Ocrude, en Sevilla. Los ánimos están muy caldeados. El padre de la chica, de Elia, intentaba así acceder al asesino de su hija. Vean. ¡Vamos! ¡Es un asesino! ¡Como te cojas te mato! ¡Se ha quitado mi hija! ¡Dónde puta este! Enseguida les contamos la última hora y las novedades, porque ha habido varias versiones las que ha dado este individuo. Enseguida se las contamos, pero también vamos a hablar hoy nuevamente del caso de Milena, porque hay novedades. Acuérdense, hace apenas unos días, Mavi, la madre de Milena, estuvo en este programa y nos contaba, entre otras muchas cosas, todas sus dudas acerca de la investigación, que cree que no ha sido buena y también cómo le habían comunicado la muerte de su hija. ¿Quién te comunican que han encontrado a Milena? ¿Quién te lo comunica? Me lo comunica, creo que se llamaba Bruno, por teléfono. A mí me llamaron de un número privado, un día por la tarde. Y yo pensaba que era del médico y me dice, Milena Sánchez Castro, digo, soy su mamá, pues decirle que hemos encontrado a su hija muerta. ¿Me puede decir usted si su hija, por favor, tiene alguna marca? Yo empecé a no poder respirar y a gritar. Terrible, el testimonio que nos dio aquí Mavi enseguida. Vamos a contarles más novedades acerca de este caso y de otros muchos más aquí en La Huella del Crimen. Comenzamos. La Huella del Crimen Bueno, pues comenzamos aquí en La Huella del Crimen, un programa más con muchas novedades acerca de los casos que ya les he anunciado al principio y otros más. Antes de nada, les digo lo de siempre, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y que tienen un teléfono móvil que es el 669728673, donde pueden pedir información, quiero información y les damos todos los datos de este canal de Distrito TV. Apunten 669728673. Nos vamos a ir hasta El Rubio, en Sevilla, donde ya saben ustedes que ha habido un nuevo presunto caso de violencia de género. Un hombre, un joven, poco más de 20 años, se supone que ha matado a su novia menor de edad, de 17 años, de un disparo en la cabeza. Ya ha sido detenido, ha habido muchas versiones porque al principio empezaba diciendo que había sido un suicidio, que se había asustado, ahora dice que es un tiro accidental de un arma casera que él mismo había fabricado, que se está buscando, la Guardia Civil está buscando ese arma en el Río Blanco, que es donde dice él que la ha lanzado, que la ha escondido. Y la tensión ahí, pues evidentemente es palpable, veíamos al padre, un padre destrozado, cómo se aproxima a la casa donde estaba el individuo, custodiado por la Guardia Civil para hacer la reconstrucción de los hechos, de lo que ha sucedido, y el padre le atacaba así. Suele ser habitual ver este tipo de imágenes cuando llega la Guardia Civil o la policía con el sospechoso en cuestión, y llega al sitio, al lugar de los hechos para hacer una reconstrucción de todo lo que ha sucedido, y están ahí los familiares, claro, el sospechoso tiene que estar custodiado, hay que garantizar su seguridad, pero Ana Isabel, gracias por venir, psicóloga forense, Carlos García Barret, investigador, gracias por estar aquí en la huella del crimen, enseguida va a venir también Juan Manuel Medina, abogado, pero te decía Ana que este tipo de imágenes, que es habitual y es también muy comprensible, es el dolor de un padre que se enfrenta casi cara a cara con el asesino o el presunto asesino de su hija. Sí, evidentemente no va a analizar nada más que el dolor que siente en ese momento y que él cree firmemente que es la otra persona la que ha cometido los hechos, es mucho más difícil aceptar que la versión primera, la del suicidio, pueda ser posible, entonces lo primero que sale es rabia, en todo duelo va a haber negación y rabia, y realmente haberemos tenido el caso en Estados Unidos del padre que mata al asesino de su hijo, bueno, pues aquí evidentemente se podría acabar dando si no hubiera esa protección a la Guardia Civil. Ahora mismo está en prisión provisional este individuo, está en prisión provisional, Germán se llama, comunicada sin fianza, es lo que ha decretado el juzgado después de escuchar su declaración, que en un primer momento él dijo a la Guardia Civil, ha sido un suicidio, yo me he encontrado el cuerpo de mi novia así, me ha asustado porque tengo antecedentes policiales, no por violencia de género, sino por otro tipo de delitos menores, y he lanzado, he escondido el arma, pero luego derrota en dependencias policiales, acaba diciendo que él había disparado de forma accidental y de momento está en la versión que mantiene, ¿querías decir algo, Ana? Sí, es que me resulta muy curioso, vamos a analizar la reacción, o sea, tú ves cómo tu pareja muere y lo primero que piensas es, tengo antecedentes penales, tengo que esconder, eso es un análisis muy frío, no sé, a mí no me encaja con la reacción que debería ser lo normal tras esas circunstancias. Vamos a ver, yo creo que es muy inverosímil, es decir, tú si ves realmente, te encuentras el cuerpo de tu pareja que se ha suicidado, lo primero que haces es llamar a emergencias, entre otras cosas, para ver si le puedes salvar la vida, pero eso de esconder el arma es cuando empieza a hacer agua a cualquier declaración. Se acaba de incorporar Juan Manuel Medina, ahogado, muchas gracias por venir. Estamos hablando de este caso, Juan Manuel, en el que llama la atención la cantidad de versiones que ha dado esta persona, bueno, ha dado dos, primero da la versión del suicidio, luego si es verdad que se había trascendido, que incluso había confesado el crimen y ahora dice que es un disparo accidental con ese arma que él mismo había fabricado. Bueno, esto es un clásico, cuando no hay mucha defensa a la que agarrarse, pues no sé si ha aconsejado por su abogado o de mutus propio, pues empiezan a elucubrar una serie de versiones que suelen ser muy estrambóticas y muy poco creíbles. Me recuerda un poco al caso de Juana Canán, que recientemente tuvo mucha repercusión, este señor por lo que venía a contar es que se encontró fallecida Juana, que entonces procedió lo normal, a descuartizarla y a enterrar sus restos. Lo que haría todo el mundo, si llega a su casa y se encuentra a su mujer fallecida. Pues esto es poco más o menos lo mismo, es intentar y banar una serie de hechos que no tienen ningún tipo de explicación, ningún tipo de coherencia, pues para buscar una excusa exculpatoria, cuando menos que minimice una responsabilidad criminal. Además, según el entorno de Elia, de la joven, parecía evidente, Carlos, que había antecedentes de malos tratos. No había denuncias, pero sí se habla de que este individuo Germán había agredido en alguna ocasión a Elia. Sí, además yo conozco bastante esa zona, trabajo mucho por esa zona, precisamente porque vivo muy cerca de allí. Y, bueno, sobre todo cabe destacar la fabricación de un arma. Una persona que no, a lo mejor no tiene antecedentes, no está, digamos, señalado en la policía, pero que tiene un arma de fabricación casera. ¿A qué es debido a que tenga una persona un arma de fabricación casera? Lo primero, no se puede cotejar nada, puesto que, entre comillas, no hay... ¿Y es fácil fabricar un arma? Bueno, hay muchas personas que lo que hacen directamente es comprar un arma de fogueo y, entre comillas, manipularla para ese servicio, para ese uso. Pero luego también es cierto que si tú fabricas un arma o, digamos, manipulas un arma, es porque evidentemente la necesitas para algo, la necesitas para lo que sea de igual. O sea, si esta persona a lo mejor no tiene antecedentes de malos tratos, pero sí tiene antecedentes posiblemente de atracos o otra cosa parecida, que no lo sé, evidentemente no he visto sus antecedentes, pero cualquier persona de a pie no tiene un arma en su casa de fabricación casera. Puedes tener un arma para, a lo mejor, una zona de caza, ¿no?, que en aquella zona es verdad que hay mucho coto de caza, no es caza mayor, estamos hablando de una parte cercana a Estepa, incluso, digamos, a la campiña cordobesa, donde la caza allí es muy asidua, pero que sea de fabricación casera deja mucho ahí en entredicho. Nos está escuchando Sandra León de Libertad Digital. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Estamos hablando del presunto asesinato de Elia en El Rubio, en Sevilla. La última hora es, bueno, se decreta prisión provisional a pesar de las versiones de Germán, ¿no? Sí, hay diferentes versiones, todas ellas contradictorias. En un primer momento, como ya habéis comentado, se estaba escuchando, bueno, pues él dice que su novia se suicidó, después, claro, al ver que todo no cuadraba, porque efectivamente lo estabais diciendo, si alguien se suicida, lo primero que hace es pedir ayuda, ¿no? No va a esconder el arma, lo tira, en fin. Las versiones eran un poco contradictorias y, bueno, pues él poco a poco va cambiando su testimonio y ahora dice que fue un disparo accidental. En todo caso, ahora mismo las fuerzas de seguridad están concentradas en localizar el arma del crimen porque sigue sin aparecer y ya son tres las búsquedas que se han realizado. El primero la hizo el equipo subacuático de la Guardia Civil, al día siguiente fueron los TEDAX con localizador de metales y ayer la unidad canina sin éxito alguno. También, en este sentido, tiene mucho interés la reconstrucción que se hizo en la escena del crimen para seguir viendo las posibles contradicciones, pero también para ver dónde pudo ir a parar ese arma que él dice que tiró al Río Blanco, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué frutos dan todas estas investigaciones, todas estas pesquisas y, mientras tanto, de todas formas, David, también es muy importante todo lo que va contando el entorno de la víctima, ¿no? Porque el primer día, bueno, pues se ponía un poco en duda, no en duda, sino, bueno, pues un poco se quedaba a la espera de saber si esto era un caso o no de violencia de género, ¿no? Pero parece que todo va apuntando en esa dirección porque no solo el padre y otros familiares están diciendo que ya habían visto en alguna ocasión a la víctima con arañazos, con algún golpe, sino que, además, se ha conocido esta mañana la llamada que habría hecho a su exnovio para decirle que tenía miedo, ¿no? Bueno, pues todo eso va apuntando en una misma dirección, veremos a ver esas reconstrucciones, esos interrogatorios hacia dónde nos llevan. O sea, que Elía llama a su exnovio para decirle que tiene novio, ¿eso podría haber sido, a lo mejor, el desencadenante de la pelea? No, le llama para decir que tiene miedo y que, por favor, que la vaya a buscar. No le dice en ese momento, por teléfono, que ha sufrido o que es víctima de malos tratos. Lo único que le dice es hola, soy Elía. Claro, llevan mucho tiempo, según ha contado él, sin estar en contacto, pero de repente él, una noche, estando con un amigo, que también ha declarado, recibe una llamada de un número privado, según él, bueno, pues porque podría tener miedo, precisamente de lo que le hiciera este chico, que al parecer la tenía muy controlada, según dicen. Entonces, les llama desde un número privado y le dice que, por favor, que tiene miedo y que vaya a buscarle. Le dice por qué, por qué, pero ella no quiere hablar. Ella le dice, por favor, ven, ve a buscar, ellos no saben dónde está y tiene que colgar el teléfono, o al menos así lo relata el exnovio. La cosa queda ahí y finalmente, bueno, pues se desencadena lo que se ha desencadenado. Este chico, al parecer, fue a buscarla al día siguiente porque no sabía exactamente dónde vivía en estos momentos. Fue primero a Sevilla, después al rubio, no la encontró y finalmente, bueno, pues fue hallada muerta. Donde se halla el cadáver es en una especie como de almacén, ¿no?, en lo que a veces convivían los dos, Germán y Elia, ¿no? ¿Es así? Sí, por lo que ha trascendido, la idea de ambos era como irse a vivir allí juntos y entonces, bueno, pues era una casa que estaba como en obras, ¿no? Entonces, bueno, pues allí es donde se encuentra el cadáver. La verdad es que en este punto también la información que se ha facilitado a la prensa es un poco confusa, pero en todo caso sí es una vivienda en construcción, un local en construcción, donde o ya vivían o tenían pensado irse a vivir. Con lo cual, pues bueno, llevaban ocho meses juntos, de todas formas, que es otro tema del que también se ha hablado mucho, cuánto tiempo llevaba esta relación, llevaban ocho meses juntos y, bueno, pues el problema aquí, es que la familia reconoce abiertamente que en alguna ocasión ya le había visto arañazos, golpes, pero nadie le invitó a denunciar porque no costa ninguna denuncia ni tampoco que hubiera, pues alguna medida cautelar, ¿no? Con lo cual, pues desgraciadamente, una vez más estos casos lo que sirven es para que animemos a todas las mujeres que puedan ser víctimas de presuntos malos tratos a que denuncien precisamente para evitar trágicos desenlaces como este. Fíjate, Sandra, que una de las versiones era la del tiro accidental que le da, creo, no sé si me puedes confirmar, poca credibilidad a la Guardia Civil, porque al parecer la distancia en la que se dispara es una distancia bastante corta. Casi, casi hablan de una ejecución. Sí, o sea, la Guardia Civil efectivamente le da muy poca credibilidad, pero precisamente por eso decía que la reconstrucción es tan importante, ¿no? Porque, bueno, una cosa es lo que uno diga, pero cuando le llevan al lugar del crimen y le dicen, bueno, señáleme, ¿y dónde estaba ella? ¿y dónde estaba usted? ¿y qué es lo que sucede? Pues claro, ahí los expertos ya ven, aparte de las contradicciones verbales, las que se puedan dar en el relato de los hechos, ¿no? Porque hay cosas que son inequívocas, donde se encuentra el cadáver, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues en este sentido las reconstrucciones esperemos que hayan sido de ayuda para que los investigadores, pues consigan elaborar finalmente el relato y sobre todo, insisto, en la importancia de que aparezca ese arma de construcción casera que el otro día hablábamos, bueno, de los peligros de Internet. Este es uno de ellos, porque al parecer la había fabricado viendo vídeos en Internet. Aquí hay que saber para qué la había fabricado, que esto es importante, pero también hacer hincapié en eso, ¿no? Como hay tutoriales ya para todo en Internet, lo malo es que hay tutoriales muy educativos y muy buenos y hay otros como estos en los que te enseñan incluso a fabricar un arma casera. Sandra León, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo. Juan Manuel, estamos hablando presuntamente de un asesinato a una menor de edad. ¿De ser finalmente demostrado que es así, podría ser condenado a prisión permanente revisable? Según tengo entendido, la pobre criatura tenía 17 años, ¿no? Sí. En ese caso no, en ese caso no, porque... Aunque sea menor de edad, tiene que ser... Claro, lo que contempla el artículo 140 del Código Penal es supuestos de personas menores de 16 años o de especial vulnerabilidad, ¿no? Bueno, habla genéricamente también por razones de edad, discapacidad, etc. Pero en este caso, como te digo, si fuera una menor de 16 años, sin lugar a dudas estaríamos en el marco de la prisión permanente revisable. O sea, sería un asesinato con agravante de género, ¿eh? Estaríamos en un asesinato del artículo 139 con alevosía, porque lógicamente, como bien han relatado la compañera de Libertad Digital, es una ejecución prácticamente, ¿no? Es decir, hay una imposibilidad total y absoluta de la víctima de ejercer ningún tipo de defensa. Y además habría que aplicar con total seguridad el agravante de género del artículo 22.4. Es decir, es un asesinato a todas luces, hombre. Con los pocos datos que tenemos en este momento, es decir, sin haber tenido acceso al sumario ni el desarrollo de la instrucción, sabemos el devenir, pero casi con total seguridad la motivación es un móvil machista. Es decir, hay un agravante del artículo 22.4. Que además, por cierto, es algo que últimamente las audiencias provinciales, los tribunales del jurado, lo vienen aplicando incluso, fíjate, incluso en el caso de que no haya una relación sentimental. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de Juanín, el doble asesinato de la juez, que yo fui el abogado de la acusación y en ese asunto se aplicó ese agravante por el mero hecho de que esta persona había atacado a unas personas concretamente por el hecho de ser mujeres. Es decir, no es necesario que haya una relación de parentesco, que en este caso sí la había, además. Ocho meses, nos decía Sandra León, que llevaban estas dos personas juntas, fíjate, pero hasta qué punto no había denuncias, pero ya ella llama incluso a su exnovio, con el que ya no tiene ningún contacto desde hacía tiempo, para pedirle ayuda, para decirle tengo miedo. Y el novio va, incluso el exnovio va a buscarla desde que no la encuentra, claro. A ver, eso es una muestra de que efectivamente ya estaba pasando algo. No sé por qué la gente se extraña de que en este caso no hubiera denuncias. Estamos hablando de una chica, primero, muy joven. Segundo, sabemos que el porcentaje de denuncias es bastante bajito todavía. Hay mucha gente durante años sufre agresiones por parte de su pareja y es después de mucho tiempo cuando denuncia. En ocho meses, confías en que se rompa la relación, en poder escapar, en que no te va a hacer nada. Confías en mis soluciones. Y luego, a lo mejor estamos hablando de un entorno en el que recurrir a las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, a la justicia, bueno, pues se deja como última opción, como la opción a la desesperada. Entonces, yo que no haya denuncias, a mí no me dice nada con respecto a que no hubiera violencia de género. ¿Va a ser importante encontrar el arma, Carlos? No sé si llevan ya tres días buscándolo con el servicio cinológico, es decir, con perros y demás, y todavía no lo han encontrado. Es raro, ¿no? Porque... Yo no confío en absoluto en la versión que dice él de que ha tirado el arma. Primero, estamos hablando de que hay tutoriales, como bien decías antes, que te ayudan a reconstruir un arma, o sea, a fabricar un arma. Las armas, con una impresora de 3D, las haces con vinilo. El vinilo lo puedes quemar perfectamente. Si lo quemas no hay huellas, no hay arma. Evidentemente él ha confesado, pero yo no confío en que encuentren ese arma. Luego, aparte... O sea, ¿crees que no la ha tirado? ¿Que la ha destruido o que se la ha escondido en otro sitio diferente que es el que ha dicho, no? O se ha deshecho del arma. De lo normal siempre, digamos que hay un denominador común en la mayoría de los sucesos así parecidos, que al final es el entorno con agua. Normalmente cuando hay un cuerpo suelen tirarlo a algún pozo, suelen tirarlo a algún sitio, algún embalse, algo, porque piensan que allí o no se va a encontrar con el tiempo, o se va a tardar muchísimo, o realmente van a desaparecer huellas o vestigios que puedan incriminar. Pero luego también, si este chaval ha confesado ya y empieza a marear diciendo que el arma está en un sitio, luego no se encuentra, por si ya han ido los GEAS, no la ha encontrado. Si es un arma de fabricación casera, no creo que el chaval tenga un torno. Seguramente tendrá una impresora 3D o algo a mano que le haga, digamos, fabricar un arma en poco tiempo y al mismo tiempo deshacerse de esa misma pistola, no? Pero si no se encuentra el arma Juanma y como él dice que ha sido un tiro accidental, al no encontrar el arma puede ser complicado demostrar que finalmente o realmente no fue un tiro accidental, sino que ha sido una ejecución o hay otro tipo de pruebas periféricas que pueden llevar a condenar a este individuo. No, no es imprescindible encontrar el arma homicida, hombre. Siempre, lógicamente, pues es mejor, ¿no? Lo deja de ser una prueba de convicción, una prueba que se puede utilizar. Pero no es necesario. La simple autopsia va a determinar de qué manera se ha producido ese disparo. Es decir, si ha sido un disparo a bocajarro, ha sido un disparo a determinadas distancias, la altura... Y todo eso puede determinar con toda otra seguridad la intencionalidad de si realmente ha sido un disparo accidental o ha sido un disparo provocado y con una intención homicida, que es lo que realmente ha causado el fallecimiento de esta mujer, de esta cría, con lo cual que el arma aparezca o no es irrelevante. De hecho, te remito a otro caso muy próximo en el tiempo, el asesinato de Esther Escobar. Esta mujer paraguaya fue asesinada de un tiro en la cabeza a bocajarro en el barrio Ciudad Lineal. El arma del crimen nunca apareció y esta persona fue condenada. Y no solamente fue condenada por el asesinato con agregosía, fue condenada por tenencia ilícita de armas, porque el tribunal tuvo claro que este señor... ¿Esto también sería tenencia ilícita de armas? Fabricar un arma casera, evidentemente, también es tenencia ilícita, ¿no? Por supuesto, siempre que ese arma llega a utilizarse, sí, y ese arma está preparada para ser utilizada. Otra cosa distinta es que a una persona le encuentren con armas que están desmontadas, etc., que faltan piezas, cañones... Entonces, ahí no se da el tipo penal de la tenencia ilícita, pero cuando un arma es construida, fabricada, es decir, como este es el caso, no hace falta que sea un arma reglamentaria o un arma de fabricación industrial, estamos ante un delito de tenencia ilícita de armas. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de Fernando y de Ángel. Saben ustedes esos dos chavales que desaparecieron el 10 de diciembre, fueron a Toledo desde Carabanchel, presuntamente van a buscar a la novia o a la exnovia de Fernando, se les pierde la pista, la familia enseguida se pone a buscarlos, no se les encuentra por ningún lado y al final lo que se encuentran son los cadáveres en un vertedero. Después de la investigación, la policía lo tiene claro, cree que fue una muerte accidental, que los dos chavales se les hizo de noche, que no sabían cómo volver a casa, que hacía mucho frío, se metieron en un contenedor de basura y ahí se asfixiaron. ¿Por qué aparece sobre todo el cuerpo del más pequeño desmembrado? Bueno, pues dicen por acción del vertedero y de las máquinas que van reciclando la basura. La familia de Fernando y de Ángel dicen esto no fue así. Contradicen la versión del informe policial, dicen aquí tuvo que ver algo más, creen que hay una participación de terceras personas, creen que puede haber indicios criminales. Carlos García Barret conoce muy bien este caso. ¿Hay datos, Carlos, para hacer pensar que efectivamente ese informe policial no es tal cual como lo cuenta la policía? Es decir, no ha sido una muerte accidental, sino que puede haber indicios de que haya sido una muerte homicida. Correcto, son indicios. Sobre todo tenemos que ver que el sumario todavía no ha salido, con lo cual la extorsión policial no se ha visto. Hay un periodista de un medio que dice haber visto el sumario y que se presume que lo van a cerrar como accidente o muerte accidental, puesto que no se ve, entre comillas, que hayan habido terceras personas, como bien dices, y al mismo tiempo no hay indicios de criminalidad. Lo que sí podemos saber es que estos chavales, a ciencia cierta, iban a Toledo para verse con alguien. Estos chavales dejan sus teléfonos móviles allí. También cabe destacar que... Lo dejan en Carabanchel, en sus casas. Correcto, cada uno en su propia casa, dejan sus teléfonos. Marcos García Montes, que es el abogado de la familia, ha hecho mucho hincapié precisamente en ese aspecto, en los teléfonos. Correcto. Dice, ¿cómo es posible que dos chavales que van a ver a su exnovia, que van a Toledo, es decir, que tampoco es que vayan a la vuelta de la esquina, es decir, que tienen que trasladarse en un transporte público y que están siempre con el teléfono móvil, ¿cómo es posible que precisamente ese día los dos dejaran el teléfono en casa? Y dice, yo creo que alguien les dijo, no llevéis los teléfonos móviles. Bueno, los padres están totalmente convencidos, y lo dicen a sabiendas, que iban a ver a las otras chicas, en este caso decían que iban a ver a Lucía, porque Lucía, la chica que es de Toledo, iban al domicilio de Lucía a verse, porque Fernando había tenido una relación anteriormente, estaban casados, recordemos que son deña gitana, que estaban casados, se separaron, cada uno tuvo una relación aparte, y luego volvieron otra vez, supuestamente, a tener contacto, por lo que Fernando iba a ver a Lucía. En este caso también, el pequeño, su primo, su primo hermano, que es Ángel, de 11 años de edad, se dice que también estaban en contacto con la hermana de Lucía, y que al mismo tiempo se estaban conociendo y que iban a verse. Hasta que no solo va a acompañar a Fernando, como se ha dicho, sino que también tenía un interés de ver a alguna chica, también de su misma edad, más o menos, para verla allí, ¿no? Exacto. Tenían pensado verse, y tenían una, entre comillas, una ilusión de quedar y tal. Entonces, no me cabe que los chavales no lleven un teléfono, porque lo primero, unos chavales con ese daño llevan un teléfono siempre. Siempre. Segundo, te puedes perder o puedes llegar tarde, y en este caso, faltar esa cita, por lo que necesitas cómo comunicarte, y luego, al mismo tiempo, cada uno deja el teléfono en su casa. ¿Por qué los dos dejan el teléfono? O sea, nadie puede decir o puede rebatir que sea una muerte accidental o no, porque primero habría que demostrarlo, evidentemente, y la policía, pues me imagino que habrá hecho una instrucción buenísima, no tenemos por qué dudar de ello, pero sí es cierto que hay ciertos indicios que no tienen lógica. La muerte accidental, bueno, habría que demostrarlo. Evidentemente, la familia quiere saber. Pero el teléfono hoy todavía no habéis llegado a la conclusión, o no tenéis una sospecha de por qué dejaron el teléfono en casa. Hombre, te recuerdo que estamos en decreto de sumario y hay muchos indicios que nos llevan a una línea de investigación nueva, que evidentemente, cuando se abra el sumario, podamos acceder a esa información. Si lo decretan como una muerte accidental, una desaparición con un final de muerte, entendemos que tendremos que prestar toda la información que tengamos al juez, y en este caso también Marcos, tiene mucha información, tiene testigos protegidos que han accedido a declarar voluntariamente, y que entendemos que también puede esclarecer un poco los hechos. Por lo menos, el por qué fueron allí estos chavales, que evidentemente tenían una cita, y que los padres, aparte, te puedo dar la información, de que el día 10, que es cuando van para allá, los padres van directamente a casa de Trini, que es la madre de Lucía. El mismo día de la desaparición. Se desaparecen el día 10 de diciembre, y ese mismo día 10, por la noche, cuando ya los padres se han dado cuenta de que no están Fernando y Ángel, ¿van directamente a casa de la madre de Lucía a Toledo? No, no correctamente. Los chavales van allí. Los chavales, en ese momento, no están desaparecidos. Simplemente, ellos no saben nada de ellos, ellos sabían que iban a Toledo, y cuando llegan a Toledo, no dan señales de vida. Evidentemente, no tienen los teléfonos. Entonces, los padres, lo primero que se les ocurre es llamar por teléfono a esa familia. Al ver que no contestan, o sí contestan, pero no le dan explicaciones, ellos van a Toledo. De forma reiterada, vuelven el día 11. Perdóname, ¿esa familia, la familia de Lucía, les dice que en ningún momento llegan a ver a Fernando y Ángel? Es decir, como que no habían llegado a su domicilio, ¿no? Sí, ellos dicen en todo momento, según las declaraciones que hacen a la policía, que no han llegado a quedar con ellos, que no sabían nada, y que no habían aparecido, entre comillas, allí en ese piso y que no estaban. De hecho, se sabe que ese piso se limpia de forma sautiva, porque utilizan amoníaco, utilizan alergia, y luego se pinta. Veíamos el otro día, precisamente, Carlos, veíamos el otro día imágenes, que quiero recuperarlas, porque es otro de los misterios de este caso, ¿no? El de los teléfonos móviles, que los dejan los dos en casa, algo extraño, y luego también el hecho de que cuando los padres de Fernando y de Ángel, la familia de Fernando y Ángel, van a la casa de Trini, la madre de Lucía, para ver dónde están Fernando y Ángel, hacen una fotografía a la hermana de Lucía, no, a Lucía con la hermana de Fernando. Hacen esta fotografía, vamos a verla. Ahí la estamos viendo. Lucía y la hermana de Fernando. Y la pared de atrás está pintada de azul. Lo que les llama la atención es que dos días o tres días después, creo que es... Bueno, da igual exactamente los días que sean, porque una vez que desaparecen los niños, se pinta la casa. No vamos a quedarnos con eso. Unos días después, ya han desaparecido los niños, no hay rastro de ellos, la casa aparece, vean, pintada de rosa. Ahí lo estamos viendo. Es la misma casa, solo que la pared ya no es azul, ahora es rosa. Y dicen que además hay un fuerte olor a lejía, hay un fuerte olor a amoníaco, es decir, que han limpiado a conciencia esa pared y que luego la han pintado. Había vecinos que decían, hombre, sí, nos llama la atención porque precisamente no es una familia... Testimonio de algunos vecinos, no es una familia que destaque porque esté limpiando siempre la casa. Y casualmente, a los dos o tres días de desaparecer los pequeños, la han limpiado exhaustivamente y la han pintado incluso. Y claro, eso también hace sospechar un poco a la familia de Fernando y Ángel diciendo quieren borrar algo, quieren ocultar algo. En esa pared ha podido haber algún tipo de manchas, ha podido haber algún tipo de restos y lo han querido ocultar. Solo tienes que ver que la fotografía que acabamos de mostrar donde se ve que no hay cerradura, una casa que está atada con una... La puerta está amarrada con una cadena, evidentemente, ni tú tienes nada de valor, ni te vas a poner a limpiar la casa o pintarla como ellos dicen, que lo pintan... Pero, Carlos, ahí la policía científica ha estado y tenía precintada esa casa y la han analizado y no han encontrado nada. Ellos, la familia esta acusa, entre comillas, de que se sienten amenazados y tal por la familia de Carabanchel y que tienen que abandonar el domicilio. El domicilio no lo abandonan por eso, lo abandonan porque, evidentemente, la policía va y precinta. Eso es lo primero. Y lo segundo, no se les han amenazado. Evidentemente, esta familia pensaba que podría estar allí el foco de la desaparición y por esto simplemente acusan públicamente de que el móvil que había, en este caso, era ir allí a ver a las chicas. Por lo que entienden los otros que se sienten amenazados porque piensan que le están achacando a ellos un homicidio o un asesinato. Y luego, aparte, digamos que el piso se pinta, evidentemente, y la policía se dice que no busque arrastros de sangre. Para que nos entendamos. Sino que buscan algún vestigio o algún indicio de que los chavales estuvieron allí. O sea, algún pelo, alguna huella dentro de una copa, un vaso, saliva, etc. Algo que diga que hasta hoy han estado a la unidad canina, al parecer han hecho las inspecciones oculares que tienen que hacer al respecto y no han encontrado nada. Según dicen, en la extorsión no se ha encontrado nada. Juama, cuando hay un informe policial en el que dice esta muerte es accidental, ¿va a ser complicado el que un juez acceda a practicar más diligencias teniendo ese informe de la policía y diciendo aquí ya no hay más que hacer? ¿Esto es un accidente? Pues, desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, los jueces están excesivamente condicionados por los informes policiales y por la fiscalía. Entonces, ahí tendrá mi compañero y buen amigo Marcos que hacer una labor en gente a la cual está acostumbradísimo y seguro que es capaz de sacarlo adelante para poder demostrar con indicios de peso suficiente que la versión oficial no es la versión correcta de los hechos, que hay mucho más, que hay muchas aristas, que hay muchas puertas que hay que cerrar porque, desde luego, vamos, yo lo tengo claro, yo desde el primer momento sin querer tampoco menospreciar ni menos valorar la labor de la policía. Pero, bueno, no siempre tienen razón y también yo vengo denotando muchas veces que cuando no tienen la explicación certera para un hecho se acogen a la versión más fácil. Es decir, a mí lo de que dos criaturas de 11 y 17 años se metan a dormir en un contenedor de basura, a mí eso ya de momento me escama mucho, sinceramente. Que ese contenedor sea elevado por un camión volcado con el ruido que eso, todos sabemos, el ruido que hace un camión de la basura, que esos niños no sean capaces de reaccionar, que no tengan la agilidad suficiente para poder saltar del contenedor o poder avisar, decir, oye, estamos aquí. Dije, sinceramente, lo que comentaba Carlos, el tema del desmembramiento del segundo niño que aparece, a mí me lo tienen que explicar muy bien para que a mí me convenza por qué ese cuerpo está desmembrado cuando lleva apenas un mes en un vertedero. Pero eso la autopsia lo determina fácilmente, es decir, sabe perfectamente la autopsia si se desmiembra cuando post-mortem o aso-mortem, ¿no? Pero si solamente tenemos un pedazo, es muy difícil hacer una autopsia, realmente puedes analizar el trozo que tengas a tu disposición. De todas maneras, en casos de desaparecidos nos encontramos siempre con el mismo problema, que es que al no conocer dónde es la escena real, no sabes dónde buscar. Entonces, efectivamente, se puede hacer una investigación de si hay algún tipo de resto en la casa, pero no podemos presuponer que esa sea la escena de algo, sino simplemente si han pasado por allí. Y desde el punto de vista de análisis de conducta, yo estoy con Juanma Medina en que, vamos a ver, lo normal no es que te metas en un contenedor, lo normal es que te metas en un cajero como afirma la familia. Si quieres dormir, si esa es la búsqueda, tienes que estar huyendo de algo para esconderte tu dematoptovia en un contenedor o bien te tienen que depositar ahí porque tú haces una toma de decisiones. ¿Me meto o no me meto y por qué me meto? Una de dos, ¿me meto para esconderme? ¿Me meto porque la alternativa a enfrentarme a lo que tenga que ser es peor o directamente me han depositado aquí? Vamos a seguir hablando de este caso, también vamos a seguir hablando del caso Milena, otro caso donde la investigación policial hace aguas en algún momento también. Vamos a verlo enseguida pero después de publicidad. Hasta ahora. Una troza asesinato. Una modelo descuartizada. La cabeza fue hallada en una olla. Una disputa financiera de por medio. Hoy, en la huella del crimen. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Económics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. El 3 de marzo entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche tenemos una cita aquí en parafarmaciamondonatural.es Estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud aquí en parafarmaciamundonatural.es entre las 7 y media y las 9 y media de la noche. No falte, te esperamos. ¡Suscríbete al canal! Un atroz asesinato. Un atroz asesinato. Un modelo descuartizada. La cabeza fue hallada en una olla. Una disputa financiera de por medio. Hoy, en la huella del crimen. Seguimos en la huella del crimen. Seguimos hablando de Fernando y de Ángel y hay un aspecto importante que quiero aclarar con Carlos que es el tema de los cuerpos. ¿Cómo aparecen los cuerpos? Fernando aparece en un vertedero, aparece el cuerpo entero y Ángel, sin embargo, aparece primero un pie, luego una pierna, es decir, que está totalmente desmembrado. Yo me imagino que en el informe de la autopsia va a ser muy importante y va a ser determinante para que nos diga cómo ha sido desmembrado. Si ha sido por alguna de las máquinas de la basura, de ese vertedero o ha sido por otra causa. Si ha sido antemortem, si ha sido postmortem, que también es importante. Ahora mismo lo que estamos esperando, como bien decías antes, el hecho de cerrar como muerte accidental lo determinará el forense. Se está esperando solamente ahora mismo el análisis toxicológico de Ángel. ¿Cuánto tardará más o menos en llegar a esos resultados? Pues, según tengo entendido, el juez ya lo ha pedido, creo que en dos ocasiones y todavía no se lo han dado. La instrucción se entregó, que es lo que se filtró a través de un informativo. Porque lo que ha trascendido, perdóname, lo que ha trascendido es que la autopsia determina que la muerte es por asfisquia. Eso fue lo que se hizo con el primer cuerpo, lo que se habló y desde ahí ya se empezó a, digamos, la variante de accidente fue la que más color tuvo. Se dijo que se presumía que había sido por accidente la muerte de los dos chavales porque la primera autopsia preliminar que se le hizo a Fernando decía que había sido muerte por asfixia no mecánica, o sea, por aplastamiento. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de ahí... Aparece sin la ropa, sin la parte de arriba. Correcto, Fernando aparece vestido, dicen que sin camiseta. O sea, aparece vestido de cintura para abajo. Correcto. Y de cintura para arriba totalmente, que también puede ser debido a la acción de las cintas transportadoras de basura o no se sabe muy bien por qué, evidentemente. Pero no aparece despedazado porque no te puedo decir descuartizado, evidentemente, porque no sabemos qué ha pasado, pero no aparece como el pequeño ángel. Ángel aparece primero un pie, aparecen unos restos de esa misma pierna, luego aparece la cadera y la siguiente pierna, después aparece el tronco con los brazos y luego aparece la mandíbula y el cráneo. Como decía la compañera aquí, ¿se puede hacer autopsia? Sí, porque en el tronco están los órganos y evidentemente los órganos, el Instituto de Medicina Legal será donde se base la actuación del forense. También es verdad que nosotros, en este caso, como acusación, entre comillas, o la parte que defiende a esa familia o que, entre comillas, trabajamos para ellos, lo que se va a intentar es tener una segunda opinión a través de Francisco Echeverría, que en este caso él no va a hacer una nueva autopsia ni se va a tener tampoco que sacar ese cuerpo de nuevo y sumarlo, sino que sobre ese informe que hagan sus compañeros, que él dice que son muy buenos evidentemente en su trabajo, y confía mucho, él va a tener una segunda opinión de cara a la familia y que evidentemente será lo que haga el punto de inflexión para saber si se cierra como accidente o no. Para hacerte una pregunta, no sé si tienes la respuesta, evidentemente no hay signos de que haya habido una asfixia mecánica provocada por unas manos o por una cuerda, pero está descartado que se le haya asfixiado con una bolsa. No, hasta que no sepamos qué ha habido en esa autopsia no podemos saber nada. Si es por sofocación, bueno, pues se pueden encontrar las petequias en la cara, pero si estamos hablando de una bolsa de plástico, estamos hablando de otro mecanismo y que deja otros signos diferentes y no sé si se ha llegado a descartar eso. Lo que pasa es que en ese mecanismo que me estás hablando, si fuese esa muerte a través de una asfixia con una bolsa, evidentemente esos chavales habrían intentado defenderse por lo que siempre se suele sacar algo de las uñas, algún tejido, etcétera. Excepto si estuvieran intoxicados por una sustancia que deprive la capacidad de reacción como por ejemplo una benzodiazepina. Por eso se están pidiendo los análisis de tóxicos si me equivoco. O sea, entonces al final va a ser determinante el informe de la autopsia, el informe completo, el informe definitivo de la autopsia con los resultados toxicológicos y demás y es lo que va a determinar seguramente qué es lo que sucedió con Fernando y con Ángel. Estaremos muy pendientes y se lo contaremos aquí en la huella del crimen. Vamos a hablar ahora de otro caso del cual ya hablamos esta semana, del caso Milena. Estuvo aquí Mavi, su madre, contándonos un poco cómo fue la investigación policial en la que ella no está absolutamente nada de acuerdo. El resultado de la investigación policial es Alfonso, es una persona que contrató a Milena, los servicios sexuales de Milena, que tiene unas prácticas sexuales un poco gores y que se le va de la mano y acaba asfixiando a Milena y que después se acaba suicidando. Esa es la investigación policial pero hay muchas cosas raras que no se hicieron del todo bien porque acuérdense ustedes que primero aparece el cuerpo de Alfonso, llega la policía para investigar lo que es un suicidio y hay una habitación cerrada con un candado y a nadie se le ocurre entrar en esa habitación para ver qué hay dentro. Dentro estaba el cadáver de Milena pero a lo mejor en ese momento cuando llega la policía a lo mejor Milena todavía estaba viva y sin embargo nadie abre esa habitación. Es a los dos días cuando ya se ha denunciado la desaparición de Milena cuando ya se la ha relacionado con Alfonso cuando vuelve otra vez esta vez el grupo de homicidios abren ya esa habitación y se encuentran ahora sí el cadáver de Milena. Pero es que hay muchas más cosas hay una nota de suicidio que no se ha analizado ni siquiera se ha recogido y que lo vio al día siguiente la ex mujer de Alfonso y no dijo nada y además la ex mujer de Alfonso que al día siguiente va a recoger una serie de enseres personales va con un amigo ese amigo abre la habitación dice que cree que ve a una muñeca hinchable realmente era el cuerpo el cadáver de Milena y tampoco dice nada vuelve a cerrar esa habitación con llave y dice aquí no entres porque no te va a gustar lo que vas a ver que hay una muñeca y una serie de cosas y nadie dice nada y aún así pues se intenta archivar el caso se intenta dar carpetazo Juan Manuel Medina es el abogado de Mavi de la madre de Milena es quien está intentando luchar para que se investigue todo esto a fondo para que se llegue al final de la cuestión que se esclarezca absolutamente todo Juanma yo te quiero poner en un momento un corte de lo que dijo ayer aquí el lunes aquí Mavi acerca de primero como le comunica la policía ella dice que de muy malas maneras la muerte de Milena dice que sin ninguna sensibilidad vamos a escucharla no te comunican que han encontrado a Milena quien te lo comunica me lo comunica creo que se llama Bruno por teléfono a mi me llamaron de un número privado un día por la tarde y yo pensaba que era del médico y me dice Milena Sánchez Castro digo soy su mamá pues decirle que hemos encontrado a su hija muerta me puede decir usted si su hija por favor tiene alguna marca yo empecé a no poder respirar y a gritar la verdad es que el testimonio que nos dio Mavi el otro día fue bastante impactante bastante fuerte se la ve una mujer fuerte que está luchando porque se sepa lo que ha sucedido con su hija como no puede ser de otra forma pero que había veces que se la veía que es que y luego nos explicará Ana pero que es que se derrumbaba estaba continuamente apretando las manos se la veía muy nerviosa y claro es normal es evidente que es un caso terrible pero la investigación policial hay muchas lagunas ¿no? Juanma Hay muchos errores David tanto en la investigación policial como muy pocas ganas de esclarecer ciertos aspectos que son cuando menos llamativos por parte de fiscalía del juzgado volvemos un poco al caso que hablábamos antes de los niños ¿no? el caso que estábamos comentando cuando un juzgado da por hecho lo que la policía le plantea y ya no hay más que hablar es decir el fiscal acoge esas tesis aquí hay multitud multitud de aristas multitud de lagunas que no están esclarecidas y que es necesario esclarecer primeramente ¿cómo aparece el cuerpo de Milena? pues como bien has comentado tú aparece a las 48 horas aproximadamente de que se haga un levantamiento del cadáver en la misma vivienda que era la vivienda del supuesto asesino ¿no? de esta persona Alfonso Fidel se llamaba que aparece ahorcado entonces ese cuerpo aparece 48 horas después aproximadamente al levantamiento del cadáver hombre ya de por sí llama la atención que una notación policial que acude a una vivienda para hacer un levantamiento vamos no para hacer un levantamiento del cadáver para elaborar un atestado sobre un suicidio pues hombre vea una puerta una vivienda relativamente pequeña no estamos hablando de un piso de 300 metros cuadrados vea una puerta cerrada con candado que es perfectamente visible y no le llame la atención nadie pregunte cuando además las llaves están parece ser a mano más o menos en una mesa en la entrada con lo cual era fácilmente era fácil haber accedido a ese cuarto que es en el cual se encontraba Milena entonces hombre y me imagino una comitiva judicial para hacer el levantamiento del cadáver de Alfonso es decir que no solo van cuatro agentes es decir que va muchas personas una comisión judicial efectivamente entonces claro empieza porque hombre si es cierto que cuando se trata de un suicidio pues y no hay aparentes indicios de que haya habido un hecho violento pues hombre no se investiga o no se toma las mismas cautelas que cuando si hay un cadáver que presenta signos de violencia pero bueno si hay que tomar unas mínimas precauciones en este caso no se hace nada de esto es decir no sé si ha trascendido que la policía se justifica como diciendo no teníamos una orden judicial para abrir esa puerta pero no sé si en ese caso eso es un absurdo porque además te digo por qué porque es que primeramente para abrir esa puerta no necesitas una orden judicial porque tú ya estás en la vivienda porque ha habido un hecho luctuoso como es un suicidio y en segundo lugar porque estaba presente la familia del ahorcado con lo cual era tan sencillo como haber preguntado esta puerta ¿qué hay ahí dentro? abramela y porque a lo mejor yo siempre digo y porque a lo mejor Milena estaba viva y además es que claro a lo mejor la autosidad determina que no pero en ese momento nadie lo sabe y a lo mejor salvas una vida si tiras esa puerta abajo claro pero fíjate si eso os hago un apunte solamente y ya continúe vosotros fíjate si es rocambolesco como decías tú el día que se encuentra en el cadáver del propietario de la vivienda del presunto asesino de Milena abren esa puerta las personas que acuden a la vivienda que era su ex mujer y un amigo común abren la puerta el amigo en común que tenía esta persona con su ex pareja ve el cuerpo de Milena y vuelve a cerrar y dice no, no entres ahí que hay una muñeca hinchable vamos a ver hombre yo creo primero que una muñeca hinchable de un cadáver humano se diferencia a simple vista en segundo lugar hay algo que a mí no me cuadra ese es un cuarto sin ventilación ninguna era un trastero para que nos entendamos en esos días en noviembre hacía una temperatura media de 17 grados fue recordad ha sido un otoño muy caluroso atípico hombre que un cuerpo que supuestamente lleva 3-4 días no emane ningún tipo de dolor ningún tipo de dolor que nadie reseñe ya está en estado de putrefacción claro cuando menos ya tiene que haber presencia de olores incluso de fluidos el cadáver ha sido lavado no hay un rastro de sangre en ningún sitio entonces claro son una serie de cuestiones que lo único que estamos pidiendo es que se investigue a fondo si no no se ha determinado cuál es el lugar exacto de la muerte de Milena no se ha determinado lo que sí parece ser porque los propios policías del grupo se está si lo manifiestan es que no es el lugar donde se encuentra el cadáver entonces claro son una serie así si damos prácticamente por hecho que el fallecimiento de Milena se produce en la vivienda pero no sabemos en qué estancia se produce pero tampoco se sabe 100% si quiere en la vivienda ya no en otra estancia sino ni siquiera en la vivienda parece ser que sí es en la vivienda por los datos que arroja la instrucción y bueno hay una serie de indicios que desde luego si son coincidentes en que Milena llega a esa vivienda con esta persona en torno a las 12 y media de la mañana parece ser que Milena sí muere en esa casa pero no sabemos en qué estancia el cuerpo había sido lavado y luego hay un detalle muy importante la ropa de Milena no aparece el teléfono móvil de Milena no aparece sin embargo si aparece su bolso junto al cadáver con alguna documentación pero no con toda por ejemplo el agonotransporte no ha aparecido que era algo que ella siempre portaba con ella efectos personales pendientes un péndulo que ella tenía entonces claro es todo tan extraño tan singular que entendemos que hombre merece la pena vamos merece la pena esta madre tiene derecho a que se investigue hasta el final y a que le den con un alto grado de fiabilidad las certezas necesarias de en qué circunstancias murió su hija y si hubo más participantes no hubo más participantes hubo terceras personas como parece ser que es así que tenían conocimientos conocimiento de los hechos entonces bueno pues es lo que hablamos es que esa señora tiene derecho tiene derecho a que se le dé una respuesta certera hablaba Mavi de Fabián el que ha trascendido que era el novio de Milena sin embargo Mavi en la madre de Milena dice de novio nada este individuo sabía muchas cosas y era su proxeneta escuchen dicen que se dedica pues a prostituir a chicas la chica esta colombiana que enredo a mi hija pues la cuida en esas labores según me han comentado igual que la otra chica Paula como que él supuestamente las protege a la hora de hacer esto y capta gente para hacer esto Ana que me decías en este caso yo veo fundamental hacer una evaluación psicológica reconstructiva del perfil del autor y reconstruir también los días previos a encontrar el cuerpo porque hay demasiadas incógnitas porque además hay cosas sumamente extrañas dentro de todo esto como es el hecho de que haya ese ticket del supermercado cuando se supone que se ubica el momento de la muerte del supermercado no perdón del restaurante una persona está implicada en una muerte y se va a comer tranquilamente y vuelve hay muchas cosas extrañas y al día siguiente se supone que lleva a otra chica a la casa no sé si llega a mantener relaciones sexuales sabiendo que tiene el cadáver de Milena encerrado en la habitación qué tipo de mente hace ese tipo de conducta de una forma como normal natural entonces a ver siempre hemos tenido la dificultad para acceder a la vida secreta de las personas está la vida pública lo que enseñamos la vida secreta tiene que ver con nuestras fantasías ahora tenemos una herramienta que nos permite entrar ahí que son las búsquedas que realiza la gente de internet a través de su móvil y evidentemente aquí creo que hay mucho que buscar qué ha pasado como decías tú no se percibía ningún olor el cuerpo había sido lavado no sé todo eso tiene unos componentes que pueden ser rituales pueden ser de conciencia forense pero habrá que reconstruir qué es lo que ocurrió ahí reconstruyendo la mentalidad de esa persona que parece que es la que cometió el hecho el cadáver además presenta una serie de lesiones que bueno aún no tenemos el informe de fin de autopsia pero presenta una serie de lesiones que no sabemos si son antemortem si son perimortem por mortem y esto además un poco enlazando con lo que tú comentabas Ana no cuadra y te voy a decir por qué porque el perfil la escasa reconstrucción que con nuestros medios hemos podido elaborar del perfil de esta persona no era el de a priori el de una persona que pegara a las chicas y esto nos basamos en ello por los testimonios de otras chicas con las que él había tenido relaciones hablan de una serie de prácticas sexuales más o menos atípicas o más o menos un poco estrambóticas juegos de roleplay etcétera pero no hablan en ningún momento de que las pegara y esto nos llama la atención por qué Milena si presenta esas lesiones quería hablar Ana pero vamos a hacer una pequeña pausa nos vamos a ir a publicidad y enseguida les contamos además y quiero que vea Juan Manuel Medina cuando le mostramos la nota de suicidio a un perito calígrafo lo que decía la personalidad de este individuo lo vemos después de publicidad hasta ahora una troza asesinato una modelo descuartizada la cabeza fue hallada en una olla una disputa financiera de por medio hoy en la huella del crimen hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol les espero cada noche en distrito tv de lunes a viernes con los mejores análisis la información más libre y más veraz en los intocables en distrito tv el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de la 5 y bb12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina b6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural y bb12 y bb12 Un atroz asesinato, una modelo descuartizada, la cabeza fue hallada en una olla, una disputa financiera de por medio, hoy en la huella del crimen. Enseguida les contamos ese caso atroz de este modelo, pero estamos también con el caso Milena, lo estamos hablando además con el abogado de la madre de Milena, con Juan Manuel Medina, esas lagunas que ha habido, esos errores que ha podido haber en la investigación, como por ejemplo, y es algo que llama mucho la atención, que no se ha recuperado el contenido del teléfono móvil de Alfonso, de la persona que se supone que ha acabado con la vida de Milena, ese teléfono móvil, el contenido no se conoce. Y eso que, mira Juanma, te voy a poner la teoría de la madre, la teoría de Mavi, que cree que Alfonso podría grabar ese tipo de escenas sexuales para luego colgarlas en la red. Vamos a verlo. Lo que yo pienso es que, a ver, ahí había más personas, él grababa las cosas, las subían a páginas, hay comentarios de que hay vídeo de lo que le hicieron a mi hija, que al parecer están en páginas de fuera de aquí. Esto no está demostrado y no se sabe 100% si es así, pero hombre, tampoco estaría mal el recabar, el analizar el contenido del teléfono móvil para descartar o no descartar que realmente se haya grabado lo que sucedió con Milena y se haya podido publicar o no, ya da igual. El caso es saber lo que sucedió con Milena, ¿no? Claro, pero es que es lo que hablamos, la policía elabora una hipótesis basada en una serie de indicios, ¿no? Y la hipótesis de la policía es que Milena y este señor estuvieron en determinado sitio por la mañana, que era una especie de spa, de ahí se trasladan a su vivienda, eso está acreditado porque tenemos el taxista, tenemos el pago con tarjetas a hacer el taxi, y el teléfono de Milena deja de recibir mensajes en torno a las 14-20 horas, más o menos, que es cuando la policía determina que se pudo producir la data de la muerte. Luego este señor, como bien apuntas tú antes, por llamarlo de alguna manera, se baja a un bar que hay debajo de la vivienda, compra un menú, lo paga con tarjeta, todo eso está acreditado. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Eso es lo que la policía confecciona, con esos datos confecciona la hipótesis de que esto es lo que hay. Es decir, Milena se fue con este señor, este señor mata a Milena y no hay más. Sí, pero Milena, que queda con este señor, va con un teléfono móvil. Claro, pero es que... Porque además le llama, creo que, no sé si Fabián, para ver si ya ha llegado o si no ha llegado. Es decir, que ella va con el teléfono móvil. Pero hay mucho más, claro, David, esa es la cuestión. No tiene ese teléfono móvil, no se encuentra. Claro, hay mucho más. ¿Alguien tiene ese teléfono móvil? Mucho más donde tenemos que escarbar y donde hay que investigar. Que posiblemente, no lo sé, posiblemente la única persona interviniente en la muerte de Milena fuera este señor. Pues posiblemente. Pero que posiblemente hubiera más personas o que al menos tuvieran conocimiento de los hechos. Pues también es una teoría que tenemos suficientes indicios para podernoslo cuestionar. Ese teléfono se le entrega a la policía por parte de su exmujer y la policía con la misma se lo devuelve. No se analiza. No se hace una necroreseña del cadáver de Alfonso. No se les trae muestras de ADN. O sea, claro, sí es cierto que cuando aparece el cadáver de Alfonso no se sabía que había un cuerpo de una chica asesinada en esa vivienda. Pero bueno, a posteriori, pasan 48 horas. Podían haber hecho una serie de diligencias policiales que no se efectuaron. Hemos pedido que se analice el contenido del teléfono móvil de Alfonso, ¿no? Sí, sí. Hemos pedido que se analice el teléfono móvil de esta persona. Hemos pedido que se rastree, porque eso es fácil de hacer por la Consejería de Transportes. Si ese abono de transporte que tenía Milena ha sido utilizado posteriormente a los días del fallecimiento, para saber si lo tiene una tercera persona, hemos pedido una serie de diligencias que queremos que son esenciales y básicas. Simplemente como que se tome declaración a las personas... Se han denegado todas. Todas denegadas. Como que se tome declaración a las personas, entre ellos los policías nacionales, que encontraron el cadáver de Milena. O sea, yo quiero que a mí me digan, no a mí, al juzgado, qué percepción tuvieron, si ese cadáver emanaba algún tipo de dolor, si no emanaba, etc. Porque entonces, en base a eso, tendremos que plantearnos otras hipótesis que creo que no son descabelladas. Es decir, y todo eso, insisto, ha sido denegado todo, absolutamente todo. Otro de los hechos raros que ocurren en esta investigación es que cuando se levanta el cadáver de Alfonso, cuando se investiga ese suicidio, él se ha ahorcado en su dormitorio y en el salón, en una mesa alta que está pegada a la pared, hay una nota de suicidio, o una nota, por lo menos, se supone que manuscrita por Alfonso con sus últimas voluntades. Me imagino que lo normal, Juanma, creo, no lo sé, me imagino que lo normal, cuando se inviste en un suicidio, que si hay una nota de suicidio, es que se recoja esa carta y que se analice. Primero para saber si efectivamente esa carta la ha escrito la persona que se ha suicidado. Y no se recoge. No, no, lo primero que hay que hacer, cuando tú, vamos, aquí hay un criminólogo y hay una psicóloga forense que me digan si me equivoco, o sea, lo normal es coger esa nota, custodiarla, meterla en un plástico o dentro de un sobre donde no sea contaminada y llevártela. Es que la nota la dejan ahí, o sea, es decir, cuando llegan los policías de la Comisión de Garganzuela... Pero aparecen en el atestado, es decir, la han visto y la dejan ahí, o sea, ni siquiera la han visto. No, no, la ven, o sea, la nota está, cuando ellos aparecen el día 26, que es cuando creo que se localiza el cadáver de esta persona, de Alfonso, la nota está ahí y coño, y la dejan, que la dejan, de recuerdo para el casero, para que cuando el casero, o sea, son los policías del grupo de homicidios quienes dos días después, cuando ya constatan que el cuerpo de Milena está ahí, que esto es gracias al posicionamiento telefónico, cuando ya aparecen en la vivienda, son los que se llevan la nota, o sea, es decir, es una escena de crimen completamente contaminada, o sea, es decir, está todo contaminado. Me llama mucho la atención, sabemos que normalmente los ahorcamientos, los suicidios, son una de las formas de stage, de disimular otras cosas, no digo que sea este caso, pero es como muy habitual el ahorcamiento, como stage, le han ahorcado, y sin embargo no se hace una, o por lo menos una recogida de muestras para luego analizar, una recogida de pruebas para luego analizar qué es lo que ha pasado aquí. Pero además esa carta no la recoge la policía que va a investigar el suicidio y tampoco la recoge la exmujer que va al día siguiente, que sí se llevan muchos enseres personales de Alfonso, pero sin embargo la carta la sigue dejando así. Esa es una de las cosas que le extrañaba también a la madre de Milena Mavi, nos lo contaba así. Es que, a ver, ahí había más personas, él grababa las cosas, las subían a páginas, hay comentarios de que hay vídeos de lo que le hicieron a mi hija, que al parecer están en páginas de fuera de aquí. Las dos me valen. Es extraño, sin lugar a dudas, que también deje la carta la exmujer. Podría ser importante incluso saber cuándo se escribe esa carta, porque, claro, la policía que investiga este suicidio presupone que es de Alfonso, pero tampoco se sabe 100% que sea de Alfonso. Hemos pedido una apariencia caligráfica post-mortem, en base a la firma que tiene esta persona en la base de datos de Ednaí, o de cualquier manuscrito que se le atribuya a él que nos pueda aportar la familia. También se nos ha denegado. O sea, decir, esto está claro, ya está. Este señor se subió con esta chica a su casa, la asesinó y luego salcó. Punto pelota. Y no es así. Voy a repetir, hay muchísimas cosas que hay que investigar y que hay que aclarar, porque, insisto, esta familia tiene derecho a tener un conocimiento lo más certero posible de la circunstancia de la muerte. Pero también te han denegado la posibilidad de cotejar la letra de Alfonso de esa carta. Totalmente. Hemos pedido una apariencia caligráfica y también está denegada. Entonces, claro, hemos recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, y hay un dato más todavía que va a llamar más la atención. Cuando aparece el cuerpo de Milena, se toman una serie de muestras de su cadáver, ¿no? De vestigio de ADN, de las uñas, para ver si hay células epiteliales, etcétera. Por sabido, a mejor defensa de ella y tiene ADN de la otra persona, ¿no? Restos biológicos, se toma muestra del cinturón con el que supuestamente esta persona se ahorca, etcétera, ¿no? Todo eso está pendiente de análisis de toxicología para determinar si hay restos de ADN y a quién pudieran corresponder, si son dubitados o indubitados. Bueno, la casa está precintada, ¿de acuerdo? La vivienda está precintada. El otro día el juzgado decide que va a precintarla. Bueno, vamos a ver, espérese usted, por lo menos al resultado de esas pruebas toxicológicas, porque a lo mejor no íbamos a la sorpresa de que en las uñas de esa niña hay ADN de otras personas, que habrá que investigar, habrá que tomar nuevas muestras, habrá que hacer una inspección ocular, como no se ha hecho, o sea, hacer una inspección ocular hasta el fondo, buscando vestigios de ADN con luminol, buscando restos sanguíneos, de sangre, etcétera. No, no, hay que precintarla ya, ¿qué necesidad hay? ¿Qué prisa tienen por precintar la vivienda? Nosotros tuvimos acceso en exclusiva a esa nota de suicidio y se la mostramos a José Luis Martínez, que es inspector jefe honorífico de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, y además espíritu calígrafo. Y le expusimos esa nota de suicidio para que nos diga un poco, a través de las letras, de la caligrafía, cómo es la personalidad de Alfonso. Y nos decía esto. Primero, te pediría, y que yo no sé si eres capaz de saber, si esta nota está escrita por un hombre o por una mujer. Bueno, es una letra caligráfica. Evidentemente, cualquier persona que escribe todo con letras mayúsculas es una persona que enmascara o oculta alguna personalidad. Evidentemente, es una letra bastante desestructurada, con altibajos, con letras de un tamaño mayor, letras de un tamaño menor. Tiene bastantes reenganches, tiene bastantes temblores, fruto de una personalidad bastante atormentada. Refleja una personalidad absolutamente psicopática, un sujeto con un trastorno grave de personalidad o una personalidad límite. Tiene una serie de reenganches, como digo, evidentemente no cuida ningunos márgenes. Cuando en criminalística, tanto en policía científica, guardia civil, policía nacional, realizan un análisis caligráfico, siempre se hace en un folio que no tiene renglones, o sea, en un folio en blanco para ver los renglones y para ver, estudiar evidentemente, la presión y la dirección de los renglones. Evidentemente, aquí vemos un reenganche, fruto de una persona que está al límite y vemos ahí una corrección. En cuanto a las... Vemos varias correcciones, por ejemplo, vemos la F de fostro, que tiene otro reenganche importante. Si seguimos estudiando la letra, vemos incluso aquí en la Q, vemos otro reenganche importante. Vemos en la E de eco, otro reenganche importante. Bueno, pues eso es lo que nos contaba el perito calígrafo acerca de la personalidad de Alfonso, donde también me imagino, Ana, que se demuestra la personalidad es en esas letras que aparecen en el dormitorio donde se ha suicidado, de unas letras que a simple vista no se ven, que es Helter Skelter, que está un poco vinculado a ese crimen tan conocido de Charles Manson y que él tenía también escrito con una tinta invisible que solo se ve con esta luz ultravioleta de la policía científica. A ver, es verdad que a mí me aporta muchísima más información este tipo de cosas, la escena en la que encuentran esto, ese Helter Skelter, que estamos hablando de un crimen terrible, uno de los más terribles de la historia de los Estados Unidos, la muerte de Sharon Tate, que ese crimen esté en el imaginario de este señor, a mí ya me revela muchas cosas. Igual que esas verbalizaciones de scores que había contratado previamente donde hablaba de ese gusto por la asfixia, ese gusto por poner a la persona al borde de la muerte. Bueno, pues me está dando indicadores de una personalidad sádica, muy patológica y que requiere mucha más investigación porque es que a lo mejor nos encontramos con que hay más víctimas y no lo sabemos. O sea, yo creo que hay suficientes incógnitas como para ampliar esa investigación y no quedarnos con, hay una persona muerta, ah, pero como el presunto autor también está muerto, pues ya no hay más peligro, ¿no? Pero es que a lo mejor nos estamos dejando cosas. Los teléfonos. Los teléfonos. Yo creo que todos están los teléfonos. ¿Pero se puede recuperar el teléfono de Milene que ahora mismo está desaparecido? Vamos a ver, nosotros en mi empresa lo que solemos hacer siempre es intentar recabar esa información de los teléfonos. Como bien dice la compañera, siempre pueden haber algunas víctimas, visitas a páginas web o incluso esas conexiones para poder subir esos vídeos, aunque sea en directo, hacer esas retransmisiones en directo y al mismo tiempo, aunque no haya nada ahí, si ese teléfono actualmente ha desaparecido, se puede sacar esa localización. Primero, si es un teléfono que no es de la marca Apple, es de Google, por ejemplo, es un Android, se puede sacar sin ningún tipo de problema, se puede sacar. Con ese resquicio de batería siempre se puede saber dónde está ese teléfono, se puede encender y apagar de forma remota ahora mismo, en el momento, e incluso se puede saber a través de los correos electrónicos, o sea, sin tener el teléfono físicamente, se puede saber a través de los correos electrónicos cuáles son las últimas ubicaciones y cuáles han sido las últimas visitas o dónde se apagó el teléfono. En este caso, si tú no tienes acceso por clave a ese teléfono, no puedes apagarlo. Lo puedes inhibir metiéndolo en algún bolso o algún bolso con un poco de aluminio, como hacen esa práctica para robar. Pero también es cierto que tenemos muchísima información y lo que no entiendo, según he podido ver en el artículo, y el compañero lo sabrá, que no han triangulado los teléfonos, no entiendo tanta negativa. Cuando supuestamente lo vas a basar en que ha habido un suicidio después de un homicidio, supuestamente, pero, como dice la compañera también, puede ser que haya varios otros asesinatos, previamente. Para concluir muy brevemente, Juanma, entonces, ¿ahora qué esperanzas hay? Bueno, pues el escenario es incierto. Ya, de hecho, el auto que dicta el juzgado de instrucción número 42 ya está preavisando que el destino de este asunto es el archivo, el archivo definitivo, a la espera de esas pruebas de toxicología que os decía en el que se pueda acreditar si hay vestigios de ADN dubitados o indubitados en el cuerpo de Milena. Nos queda la esperanza de la audiencia provincial. Pero, bueno, también, por experiencia, te digo que la audiencia provincial no suele tampoco inmiscuirse excesivamente en las instrucciones que hacen los juzgados de instrucción. ¿Está complicado? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Sabéis también que está involucrado en este asunto Carmen Balfagón, que también es compañera de este programa. Se está haciendo un informe criminológico por parte de Carmen y de Ramón Chipirra bastante exhaustivo. Y, hombre, esperamos llegar a poder concluir sobre el papel de indicios suficientes de nuestras hipótesis para podersemos aportar al juzgado y que sea el juzgado el que determine si efectivamente, pues, cuando menos se realizan esas diligencias que pedimos. Si es que no pedimos tanto, pedimos que se hagan una diligencia básica de instrucción. Bueno, pues, tenemos que cambiar de tema. El sábado, el sábado en Madrid, en la Plaza Neptuno, a las 12 de la mañana, hay una convocada una manifestación de policía para protestar contra la nueva ley de seguridad ciudadana. Nos está escuchando César Alvarado del Sub. César, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Digo que hay una manifestación el sábado convocada en Madrid. ¿Qué es lo que reivindica la policía? ¿Contra qué quiere protestar? Sí, bueno, la policía no, los agentes de policía, porque hay que diferenciar entre los policías, los que nos juzgamos la vida y protegemos la ciudadanía y el estamento, la administración manejada por políticos, por bandos políticos. Es simplemente que no se empeore la ley de seguridad ciudadana, porque al final no es que nos estén desprotegiendo a nosotros, que a fin de cuentas vamos a seguir igual, vamos a seguir trabajando. Al final, al quitar a nosotros las herramientas y la fuerza para trabajar contra los malos, vamos a decirlo así, al que se desprotege es al ciudadano. Por supuesto que a los que lo legislan y meten modificaciones que viven en chalés y en muros y en pisos de 400.000 euros, pues a ellos no les afecta, pero al currito, al trabajador, a la persona que vive en el barrio, a ese es al que le va a afectar. ¿Cuáles son los puntos más lesivos, digamos, los puntos que más perjudica a la labor de los agentes de la policía? A ver, bueno, está la parte de la que no hace falta la comunicación de las manifestaciones espontáneas y demás, pero bueno, sobre todo es el tema de las identificaciones y cacheos, ahora que está tan de moda que se está viendo tanto el tema de machete, de armas, incluso de fuego, armas blancas, nos van a cohibir bastante el tema de identificar a individuos y cachearlos y registrarlos, que a fin de cuentas no lo hacemos porque nos diviertan y nos gusten, es que encontramos armas blancas que luego apuñalan que luego matan a nuestros hijos o amenazan para poder violar a una chica. Otro tema también que parece una tontería pero daña mucho es el tema de que ahora pretenden que las identificaciones que hagamos en comisaría, cuando no podamos identificar a una persona en la vía pública y la traslademos a comisaría o a comandancia a efecto de identificación, aparte de que tenemos un máximo de dos horas para identificar que eso significaría retraer recursos de la comisaría, retrasando denuncias, detenidos, en fin, un montón de procesos, además tendremos que hacer de taxista que es devolverlo al sitio donde se encontró esta persona. ¿Qué implica esto? Que estás impidiendo que un indicativo pueda estar en la calle y eso se puede alargar desde que llegas a la comisaría hasta que puedas llevarlo de vuelta, desde media hora a dos horas o tres horas. Imaginemos un sitio de guardia civil donde hay solo una o dos patrullas de guardia civil, si la tienes ocupada por tener que devolver al individuo que no va identificado como tiene que ir, estás retrayendo de que pueda asistir a una persona en riesgo, en peligro, tanto que dicen de proteger a las mujeres, a una mujer que estén maltratando, por ejemplo. Con su tema es el tema de las grabaciones. A nosotros no nos importa que nos graben, si a fin de cuentas estamos acostumbrados, pero lo que ahora se está reduciendo es la pena por ellos, lo que pretenden es que simplemente la difusión ni siquiera esté prohibida la difusión salvo que haya algún peligro manifiesto para la gente. Ya el simple hecho de que a mí me graben y a mí me saquen en algún lado sin mi consentimiento ya va a ser un peligro para mí porque probablemente a lo mejor la persona que lo ha hecho no tiene esa mala intención. Ahora con esta nueva ley ¿se puede grabar una actuación policial como se ha estado haciendo hasta ahora y además se puede publicar la cara incluso de ese agente de la policía? Sí, a ver, hasta ahora se puede, no hay problema. De hecho, a mí por ejemplo personalmente a mí no me importa porque yo estoy tranquilo con mis actuaciones como el resto de compañeros. Lo que ahora se pretende no castigar es la difusión. antes difundía si podía entenderse que podía ser con una mala intención, vamos a dejarlo así. Ahora tiene que estar muy claro que exista esa mala intención pero claro el simple hecho de publicarlo ya das pie a que la cara de ese policía, de esa gente que tiene sus hijos que va a llevar a los niños al colegio que va a entrenar a cierto sitio va a estar expuesta para cualquiera. Casi una diana le estás poniendo. No, casi no, le estás poniendo una diana porque yo ahora ese policía va a un gimnasio donde hay uno que es un salvaje que tiene simplemente odio y asco hacia la policía pues ya lo tiene ahí dice, no lo conoce de nada pero ya sabe que ese es policía o ya sabe dónde van sus hijos o al final es exponer a trabajadores por hacer su trabajo. Yo creo que existen ya los medios tanto dentro de la policía como fuera administraciones de justicia y demás para que el policía que se sobrepase pues por supuesto nosotros somos los primeros que los cogemos y los ponemos a disposición judicial. Yo creo que hoy en día eso de la policía mala represora que intenta esconderse yo creo que eso ya hace mucho que ya pasó que es que no hay excusa para ello. Pues le deseo toda la suerte del mundo desde luego porque creo que es una manifestación que reivindican algo que es muy lógico ojalá que les hagan caso que vaya que haya mucha afluencia y que es complicado también te digo que al final los políticos que escuchen a la calle que es algo que tendría que ser lo normal pero que en algunas ocasiones brilla por su ausencia y que los políticos al final van con su ideología y escuchan poco a la calle pero yo creo que es algo muy lógico lo que están ustedes reivindicando así que toda la suerte del mundo y ojalá les den los medios que ustedes necesitan y que han reivindicado también en muchas ocasiones ya no solo por la ley de la seguridad ciudadana sino también por todos esos medios que están reivindicando y que necesitan para que haya seguridad en la calle y que a veces por motivos presupuestarios pero sobre todo por motivos políticos ideológicos no se lo dan gracias César Alvarado muchísimas gracias a vosotros yo creo que es algo muy normal lo que pide la policía que es trabajar como lo está haciendo hasta ahora en unas condiciones que sean fáciles también para ellos pero que no les estén continuamente limitando sus actuaciones porque claro al final están hay veces que se encuentran en situaciones en las que están con las manos casi atadas para actuar además cabe también recordar que ellos no pueden hacerse fotografías y subirlas en sus propias redes sociales o sea es que encima estamos hablando de que no tiene sentido o sea yo no me quiero exponer de cara al público hay gente que sí que no le importa porque entienden que hacen un bien a la sociedad y no importa que suban una fotografía suya vestida con un uniforme eso te puede multar pero luego si hay una libertad de que en la calle cualquier persona pueda subirte yo por ejemplo como investigador como detective hay veces que evidentemente puedes estar en riesgo porque puedes enjuiciar a una persona en cierto momento pero estas personas que están todo el día en la calle y que también es verdad que han metido presos a cualquier individuo de su propio barrio ¿cómo convives con eso? ¿cómo convives con eso? pues ya lo saben el sábado en la plaza nocturna de Madrid a las 12 de la mañana esa manifestación contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana vamos ahora con un tema internacional que ha abierto los periódicos de todo el mundo y que ha llamado mucho la atención es la modelo ¿cómo se llama? Abichoy la modelo Abichoy que se le perdió la pista el 22 de febrero se denunció su desaparición y ya fue es una modelo muy conocida con más de 100.000 seguidores en Instagram es madre de cuatro hijas fue a buscar al colegio a su hija el día que desaparece y cuando finalmente es encontrada lo que se encuentran son los pedazos de esta modelo se encuentra la cabeza por un lado las piernas por otro los brazos por otro una auténtica barbaridad un crimen atroz lo que se cometió con esta chica de tan solo 23 años esa que están viendo es la última fotografía que ella publicó en redes sociales en Instagram de un día antes de su desaparición y de su muerte y ahora se ha detenido prácticamente a la totalidad de su familia política es decir a sus ex suegros a su expareja e incluso a la amante de su expareja y todo parece ser que este crimen es por unas desavenencias que había entre la familia política y ella por un piso o una casa de lujo que no se ponían de acuerdo a quien le podría pertenecer y el ex suegro que es el que al parecer apunta que puede ser el autor material tiró por la calle de medio que es secuestrarla asesinarla y trocearla por la tangente sí es una práctica habitual además suele ocurrir mucho que cuando hay dinero de por medio en muchas familias y cuando al mismo tiempo hay unos intereses tanto sea por custodia de un menor o sea por un tema de una herencia suele ocurrir bastante es muy normal yo estoy contigo en lo de que suele ocurrir bastante porque además en tema de hacer desaparecer un cuerpo en un entorno rural es relativamente fácil y siempre hay cárcavas pozos animales que pueden ayudarte pero en una ciudad es un problema es bastante difícil por eso la gente cuando dice bueno es que aparece en una olla troceada congelada sí es que a veces es más fácil hacer desaparecer a una persona bueno pues seccionando en pedazos que hacer desaparecer el cuerpo entero entonces lo de que haya aparecido como parte cocinada congelada no debe hacernos pensar automáticamente en prácticas como caníbales o así puede ser algo más simple como la facilidad para deshacerse de ella si me permitís muy breve eso se arreglaba muy fácilmente con una reforma del código penal el problema es que el delito de profanación de cadáveres en España conlleva una pena de tres a seis meses de prisión no sé cómo decirte generalmente cuando el cuerpo aparece ya prescrito por la mínima penalidad que tiene la prescripción es muy rápida entonces hombre vamos a ver no sé cómo decirte que eso tiene consecuencias que una persona mate a una persona la descuartice la desmembre la entierre pues usted eso tiene que estar penal o tiene que ser cuando menos un agravante de sobre la conducta con el ánimo de hacerla desaparecer precisamente para ocultar ese crimen es una de las luchas de Marisol Burón el intentar hacer que se penalice también que se pene con penas altas el hecho de intentar hacer desaparecer el cuerpo el padre de Diana Kerr el padre de Diana Kerr Juan Carlos Kerr también está en esa lucha porque acordaros de que el chicle intentó hacer desaparecer a Diana Kerr entre otras cosas para hacer desaparecer las pruebas afortunadamente se encontró el cuerpo muchos tiempos después y aún así afortunadamente también se pudo demostrar que había habido una agresión sexual previa y por eso fue condenada a prisión permanente revisable pero no es otro el motivo de hacer desaparecer un cuerpo el ocultar pruebas e intentar salir indemne eso está claro pero es que además esto choca de frente con el concepto de víctima indirecta que es algo que pretende proteger el estatuto de la víctima las víctimas indirectas son todas aquellas concernidas por el delito y estas familias si no encuentran el cuerpo o si no pueden saber qué ocurrió no pueden cerrar el duelo y si no cerran el duelo se convierten en enfermas crónicas o sea yo realicé un estudio que se presentó en el Congreso Internacional Psicología Forense sobre la diferencia entre el duelo en personas desaparecidas cuando aparecía el cadáver y cuando no aparecía y había diferencias en los síntomas y en la gravedad de los mismos bueno pues es que en ese caso estoy con con Juan Manuel Medina en que se debe plantear que agravar la pena por hacer desaparecer un cadáver iría en beneficio de intentar minimizar los efectos que tienen estos crímenes contra las víctimas indirectas en este caso de Abichoy la disparan en la cabeza el ex suegro es el que alquila un apartamento para ocultar ahí el cadáver primero la dispara en la cabeza y luego ya intenta desmembrarlo para ocultarlo de hecho todavía la policía todavía sigue la policía china sigue buscando todavía algunas partes del cuerpo que no han sido encontradas lo que llama la atención también es que esto no es solo la actuación de una sola persona sino que está implicado los dos suegros el novio y la amante del novio es decir que todos están de acuerdo en cometer un crimen de estas características porque todavía que a alguien se le pueda ocurrir esta barbaridad pero que todos a su alrededor nadie con dedos dedos de frente le diga por aquí no y que todos digan sí sí pues vamos a matarla vamos a dispararla vamos a descuartizarla son colaboradores necesarios ¿no? o colaboradores son incluso copiadores necesarios directamente coautores no conozco los intringulidos del caso si efectivamente fueron un acometimiento múltiple y demás hombre yo volviendo con lo de antes es que no solamente el problema de ocultar un cadáver o desmembrar un cadáver es que conlleva mucho más o sea ya aparte de lo que apuntaba muy sabiamente como siempre Ana Isabel el tema de las víctimas colaterales el que una familia no sepa dónde está esa persona no pueda celebrar un duelo no pueda cerrar un duelo pero es que hay algo más es que es una pura obstrucción a la justicia cuando un cadáver no aparece o aparece completamente desmembrado o aparece al cabo de 20 años como el caso de Juana Canal la presunción de inocencia cobra una fuerza brutal no presunción de inocencia la presunción de que es un homicidio se dispara porque no podemos determinar la causa de la muerte o sea es decir es una ventaja que no se le debe dar al criminal o sea porque entonces es muy sencillo yo me cargo a alguien lo descuartizo o lo trituro y así no sabrán que ha pasado no sabrán si hubo una puñalada o hubo 400 o hubo un disparo a la cabeza o hubo una es mucho más difícil distingir entre un homicidio y un asesinato claro esto lo hemos visto en el caso de Cachopo lo estamos viendo en el caso de Juana Canal donde la defensa del asesino de Juana Canal llega a plantear que fue un homicidio imprudente con lo cual si eso prosperara que espero que no estaríamos ante un delito prescrito porque ahora apenas son 4 años esto ocurrió hace 20 bueno te podría hablar de muchísimos más casos que todos conocemos es decir hay unos cercanos de Barcelona hace poco encontraron a un tipo que alquiló alquiló una finca y poco a poco fue llevando pedazos de esa persona porque decían que iba a poner allí una autocaravana iba a hacer una fosa séptica por lo que hizo allí un agujero y que al final acabó poniendo narcisos creo que eran plantas claro los vecinos y una persona no sé si fue un teniente alcalde o el alcalde decía que le resultó un poco raro y llamó a Seprona pensando que habían enterrado un animal entonces a raíz de ahí lo sacaron había descuartizado la ciudad a la persona y como bien decía la compañera se la llevó y allí la metió entonces claro o sea que no tenemos que estar lejos con el tema del chicle y es verdad que cuando encuentras el cuerpo llevo trabajo para Isabel Movilla el caso de Caroline del Valle la niña desaparecida en Badona en Sabadell soy la persona que se encarga de la búsqueda me contrató la familia y en este caso como dice ella está muerta en vida o sea no sabemos qué ha pasado no podemos presumir tampoco que haya sido una muerte no se sabe posiblemente puedan ser causas como se está hablando de una trata de blancas etcétera todo está sobre la mesa yo he entrevistado un par de veces a Isabel Movilla y la verdad es que ves a una mujer absolutamente destrozada como dices tú yo tengo reunión yo tengo reunión con ella ahora conforme terminemos tengo reunión está aquí en Madrid y es lo que decía la compañera o sea está muerta en vida porque realmente está sufriendo no sabe nada de su hija se puede presumir que ha ocurrido algo posiblemente no sabe si sigue sufriendo no sabe si realmente está muerta no sabe si alguien la tiene retenida o recuerdo otro caso Maristrero Cañabate que fue el 15 aniversario en octubre esa mujer no ha aparecido el cuerpo y eso que conllevó que hubo un juicio al que era su pareja fue condenado por un tribunal del jurado como autor de un homicidio y después fue asuelto por el tribunal del jurado de justicia y ratificado por el supremo ¿por qué? porque no había aparecido el cuerpo ya está no había indicios suficientes en este caso no había indicios suficientes de criminalidad entonces mire usted cuando los indicios son coincidentes de que usted ha tenido una intervención en unas muchas veces lo reconoce el propio autor el caso Cachopo aunque no lo reconozca tengo que decir si hay un cuerpo y ese cuerpo no se puede determinar si es homicidio o es asesinato o ese cuerpo ha sido intentado se ha intentado ocultar se ha intentado hacer desaparecer eso es un agravante no se encuentra la pistola como ya decía antes eso es una modificación urgente del código penal porque si no insisto estamos dando una ventaja muy excesiva y muy fácil a los asesinos y a los homicidas a los asesinos en este caso por la violación que son esos duelos no resueltos esos duelos congelados de todas las víctimas indirectas totalmente claro esa es otra parte bueno pues esa decimos es la pelea de muchos familiares de víctimas que lo que hay que hacer es intentar eso penar el que alguien que después de cometer un crimen intenta hacer desaparecer a la víctima para intentar salir indemne o para que la pena sea menor pues eso habrá habrá que penalizarlo también gracias Carlos García Barret por estar esta tarde aquí en la huella del crimen gracias Ana Isabel Gutiérrez gracias David Juan Manuel Medina muchísimas gracias a vosotros y a ustedes también muchísimas gracias por estar un día más pasen un buen fin de semana el lunes que viene volvemos aquí en la huella del crimen les esperamos hasta entonces gracias 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 por ver el video.